¿Tú estás seguro? Son pelos naturales No me los he lavado desde que fui a Israel Ah, con razón el olor, yo pensaba que era un ratón que se había muerto aquí Prefiero eso y no usar jabón, abón, como vos usas ¿Qué es el jabón, abón? ¿Qué es el jabón, abón? Abominación Ok, nos juntamos el jabón Picante pero edificante del show El show más picante pero edificante del planeta Hoy hemos movilizado nuestro estudio a las instalaciones del Hilton Romana Un hotel muy bonito, muy hermoso y muy prestigioso Para entrevistar a una persona muy especial Una persona muy destacada en las redes sociales Ya que él... ¿Critica? ¿Usted critica? Educo Ok, él educa a esta generación sobre los pecados de muchas personas Y por eso lo tenemos aquí con nosotros en su primera entrevista exclusiva Criticón Anatema, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo que Anatema? ¿Yo lo estoy entrevistando líder? Líder, no Profeta, puede ser evangelista Ah, usted no es líder, usted no es líder Y los profetas no son líderes Los profetas no son líderes No, la palabra líder es moderna Es moderna, ok Hay que usar los cinco títulos Los cinco... Ok, ok De los cinco ministerios Ok Bien, bueno, déjeme comenzar preguntando No, yo te quiero comenzar preguntando Pero yo lo estoy entrevistando ¿Usted es líder? Sí, pero no Me incomoda su camisa Su lente Moderno Fashion Perdóneme Como le dicen Perdóneme Hasta me la voy a quitar a la gente Para que usted vea Esos relojes caros La camisa no me la puedo quitar porque Las siervas entran en batalla Que están ahí viendo la entrevista Un hombre hambriento también ¿Hambriento por qué? Porque siempre habla de siervas No Siervas, mujeres Tiene hambre el varón Ah, pero usted me sigue entonces Usted sabe de qué yo hablo Yo debo seguir a la gente apóstata Yo soy un apóstata Para saber a quién corregir y quién no Ok, ok Es un ministerio en que se basa en corregir y nada más Corregir, exhortar, guiar Nunca lo hemos visto dándole comida a los pobres Nunca lo hemos visto ayudando a los enfermos Como predicándole a los encarcelados Búscame en los secretos Que te recompensaré en público ¿Cómo así? Dice la palabra ¿Cómo así? Yo no muestro lo que hago para otros Lo hago en secreto Oh, o sea que usted en secreto Muestra amor Pero en público muestra odio No muestro odio En público yo transformo a las personas Estoy seguro que después de esta entrevista Vas a ser transformado Ok, voy a ser transformado Ok, ¿qué usted opina de las redes sociales? Hilo cristiano Que actualmente hay muchos ministerios evangelísticos Proféticos Poderosos Que están llevando la palabra a través de las redes sociales El 95% está desviado Desviado El 95% ¿Y por qué? ¿Por qué? Todos hablando cosas modernas Todos hablando de que te sano Que te prospero Ok La barbita esa Esas barbitas Todos usan su barbita Esa la que tiene usted ¿Pero y qué usted quiere? Que tengamos Ese hilo de barba La araña plata que usted tiene ahí abajo de la nariz Esto Sí Ahí no hay santidad He orado He orado mucho En este bigote hay Lágrimas Hasta mocos Perdón Míreme Esa risa parece de hiena ¿Qué usted opina de las personas que se tiñen el cabello? Es una blasfemia Esos no entran al reino de los cielos Usted no está teñido No Esos cabellos suelen tan demasiado negros Están teñidos ¿Usted está seguro? Son pelos naturales Bueno Y no me los he lavado desde que fui a Israel Ah, con razón el olor Yo pensaba que era un ratón que se había muerto aquí Prefiero eso y no usar jabón Abón Como vos usas ¿Qué es el jabón? Abón Abominación Seguimos Ok Nos usamos el jabón Abón Abón Tremendo Míreme ¿Qué usted opina de Juan de Montreal? Un influencer cristiano No es cristiano ¿Cómo que no es cristiano? Está apartado Está apartado Está confundiendo a esta generación Niños, adolescentes Sí Sí, pero ¿cómo confundiéndose? Él lleva un mensaje de amor muy bonito Amor Y inspira fe Todos amamos Pero ninguno Paga el precio Paga el precio Como yo lo he hecho O sea que El amor consiste en pagar el precio Sí Ayunar Amar consiste en ayunar No entendí la pregunta Usted tiene que formular bien sus preguntas Si amar consiste en ayunar Si yo nada más amo cuando ayuno Claro Uno ayuna Se esfuerza Ama Ok Ama ese ayuno Y usted no lo lee en la Biblia Cuando dice En qué me valen tus ayunos Tus celebraciones Tus lunas nuevas Si tú Tienes el corazón lleno de odio Estamos interpretando la Biblia Como todos lo hacen Isaías Isaías Creo que capítulo 1 Habla sobre eso Tienes que hacer Más Tienes que amar Tienes Tienes que hacer más ¿Cómo que si yo? Tienes que hacer más hermenéutica Homilética Más hermenéutica Y homilética De vías la palabra Como todos Tengo que interpretar mejor los textos Ok Está bien ¿Y qué usted opina de Redimidos? Que recientemente Va a lanzar una bachata Ya lanzó una bachata Junto a Amadiel Lara Ese ya está apartado hace años Sí Sí Desde que empezó con el trap O sea Antes del tráiler era cristiano Cuando cantaba reggaetón y rap Yo no canto basura Ahí estaba consagrado Ahora canta pura basura ¿Cómo te dice una cosa así? ¿Cómo te dice una cosa así? Pura para el basurero No Alegría Usted bailó Dembow con él Yo No he visto bailar Dembow Tiene que arrepentirse de ese Dembow No fue que bailé Dembow Fue que Estaban grabando un video Y dentro del video Yo tiré dos pasitos Pero no fue que Dembow Bailé Dembow Pecado, pecado Y no había Caliente frío No había una mujer quemándome Ni nada de eso O sea Fue algo muy Mirá de vuelta el videoclip Hay mujeres Ahora usted ve mucho Usted consume mucho Usted nada más ve la cosa Que usted reprueba Debo observar Debo observar Debe Debe ser Puede llamar la atención De otra manera ¿De qué forma yo debo Debo llamar la atención? ¿Criticando a la gente? No Ajá ¿Cómo? Más serio Más serio Más consagrado Más consagrado Entrar con un saco Ok Cortarse Bueno Ese cabello lo tiene bien ahora Ahora lo tengo bien Sí Pero hace unos años Se hacían muchos cambios No sé qué le pasaba Tiene una identidad Desconocida Ok Ok Y qué usted opina De De Unos famosos hermanos Llamados Los Rabacucus Le llaman Son hermanos que Son muy parecidos a ustedes Hacen algo muy parecido Van muy bien Van muy bien Van muy bien He hablado con ellos Ajá La verdad son hermanos Que están haciendo su labor Como hay que hacerlo Como hay que hacerlo Sí En eso consiste el evangelio En criticar a la gente Hablar mal de la gente No critican Chos lanzan Ok Se está burlando No, no me estoy burlando Los burladores no entrarán al cielo No, no me estoy burlando ¿Usted está de acuerdo Con que los cristianos usen YouTube? Depende para qué Depende para qué Sí ¿Para qué debe ser usado YouTube? Para dar la palabra como es Y está bien que los cristianos Moneticen Su contenido de YouTube Ofrendas Ofrendas Si lo monetizan Para ser polémicas Están blasfemando Ok Tienen que ganar Con el precio justo Ok ¿Y usted no cree que es polémico Que usted se pare frente a una cámara En YouTube Hacer reacciones De artistas Criticándolo Y hablando mal de ellos? No hablo mal de ellos Hablo mal de su espíritu El que tienen adentro Los demonios que tienen encima Ok Ok Yo los amo Te amo Blafemo Te amo Incircunciso Te amo Anatema Eunuco Te amo Ok Ok A Phoenix lo amo El eunuco que tienes adentro no Ok Está bien Está bien Y usted hizo unos comentarios Cuando usted reaccionó A la canción de Kitty Pong Sobre mi persona Creo que me dijo Tortuga Ninja Eunuca O algo así Mi mamá vio eso Se sintió muy mal Con ese comentario Irió Usted hirió Los sentimientos de mi madre Para hacer ese comentario ¿Por qué usted hizo eso? Públicamente quiero Sí Pedirle disculpas No tendría que haberle dicho Tortuga Ninja Tendría que haberle dicho Tortugo Ninja No Tortuga Ninja ¿Cómo así? ¿Cómo que Tortugo? Porque Tortuga es femenino Y usted está hablando del tema inclusivo Ajá Y usted es Tortugo Ninja ¿Y qué usted opina de eso? Del lenguaje inclusivo Todes Usar palabra Herodes 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 Míreme De una cosa fuerte Míreme Herodes Manases Míreme Dígame una cosa Este Háblemos un poquito Sobre Háblemos de De economía A ver si usted sabe De la vida también Si usted tiene conocimientos De la vida ¿Qué usted opina De las criptomonedas? Deme un segundo Que se me está corriendo ¿Qué usted opina De las criptomonedas? ¿Qué opinión usted tiene? No hay peor mal Que el amor al dinero Ok Es el ¿Cómo es que dice? Criptomonedas No Que dice la palabra Sobre el dinero Ah Que el amor al dinero Es la raíz de todo mal Muy bien Está aprendiendo Claro Criptomonedas Son criptodiabólicas Ok Son criptodiabólicas Y usted 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 no cree Porque lo vemos usted Muchas veces Mencionando mucho al diablo Usted no entiende Que eso es incorrecto Mencionar tanto al diablo ¿Cuándo dije diablo? ¿Por qué normalmente? Busque mis videos Usted Cuidado Acá está pasando algo No Los demonios que usted tiene Es una cosa seria ¿Cuándo dije diablo? Usted dice mucho diablo No Digo Sansón Saúl Ok Ok Digo en Abucano ¿Cuándo dije diablo? Ok Está bien Y dígame esto La compañía de Elon Musk Tesla creo O Spaces Están pensando Poner unos paneles Uno ¿Cómo se llama esto? Unos satélites En la En la Estratosfera Para que ya el internet Nos llegue No por una señal Sino que sea como el aire Me encantaría estar ahí Sí Para decir Escuchadme a mí Al mundo entero Que me escuchen Sí Sí Hablaría con ellos Qué bien Qué bien ¿Y usted qué usted apena Sobre los avances tecnológicos? Eso está bien No El mundo va de mal en peor Va de mal en peor Pero Los avances tecnológicos Los podemos usar los ungidos Los ungidos Para corregir Para corregir Por eso que usted tiene un iPhone 12 12 como las tribus Por eso que usted no tiene un iPhone 12 El 11 no lo tuve Ok Usted tiene todavía el iPhone 6 Se nota Míreme yo estoy en batalla Míreme Y Entonces usted tiene el iPhone 12 Porque usted tiene que estar Por la tribu de Judá Por la 12 tribu de Judá Y hay que estar bien Actualizado Para seguir exhortando A este pueblo hipócrita Pero yo lo veo a usted Que participa también En videos con Redimido Y todo Y usted vive atacando a Redimido Él me persigue No es que él te persigue Él me admira A mí me dijeron A mí me dijeron Que usted firmó un contrato Por más de 10 mil dólares Por participar en ese video Entonces eso me va a molar el dinero Ahí lo que usted está haciendo Usted es un mentiroso Usted quiere armar polémica A mí nada No Les estoy haciendo juicio A esos tres mosqueteros Que me han Quita y pon Le pusieron criticón Ajá Escuche bien Usted salió ahí Usted tiene que decirme la verdad Usted no cree que eso Es una megalomanía De su parte Algo muy ególatra Muy egocéntrico Está usando palabras muy raras Usted Palabras raras ¿Usted usa palabras más raras que yo? Esas palabras No son de la Biblia Ok En otro lugar Pero tienen Tienen orígenes bíblicos también En la Biblia había gente Megalobos Usted no cree que usted es muy arrogante Usted no piensa Bien, increíble Una persona muy interesante Hemos tenido diferentes Dificultades técnicas Hay cosas que se han movido aquí Usted no considera Que usted tiene Un par de demonios Es muy fuerte esa pregunta Usted está perturbado No, usted es picante Pero es dificante Tengo muchos monios De monios Y de corbata también ¿Cómo así? Ok Le veo un anillo en su mano ¿Usted está casado? Te gusta observar a la gente, ¿no? No Simplemente estoy viendo un anillo No Tendría que explicarte esto Pero te lo voy a explicar Ajá Esto es un pacto de virginidad Que hice a los 17 años ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años me da? Yo, usted tiene que tener 32, 33, ¿no? Me caes un poco mejor Ok Tengo 46 años ¿Y usted es virgen? ¿Usted es virgen? Gloria a Dios Ok Una pregunta Usted no es virgen ¿Usted nunca? No No me esquive Esa pregunta Yo soy un hombre santo Delante de la presencia de Dios Soy una nueva criatura Míreme Y usted Usted nunca dura Porque he escuchado rumores De su madre Que he tenido el placer De conocerla De que usted dura mucho Usted dura mucho bañándose Usted dura mucho en el baño ¿Por qué usted dura tanto en el baño? Debo limpiar todo mi cuerpo He escuchado He escuchado Que los hombres de Dios No pueden durar más de 5 minutos bañándose ¿Quién te dijo eso? Lo he escuchado Porque hay tentaciones Es una secta En la soledad del baño Hay tentaciones difíciles Yo oro En el baño Mientras me estoy bañando Somos un cuerpo El cuerpo Cuando vieras Usted está haciendo otra cosa Hable claro Su mente está perturbada No, estamos delante Estamos delante De la presencia de Dios aquí Ya ha pecado con su mente Estamos delante De la presencia de Dios aquí Arrodícesse llores Estamos delante De la presencia de Dios aquí Dígame una cosa Este Aparte del ministerio ¿Qué otra cosa usted hace? ¿A qué usted se dedica? Yo Doy panfletos Puerta a puerta Pero eso no es un trabajo ¿Qué es un trabajo? Un trabajo Un oficio Sea el ministerio Sea patoreando una iglesia Un vano Mi trabajo Mi trabajo es dar panfletos Y la gente a veces me da Ok Ese es mi trabajo Que la gente le dé panfletos Y usted recibe panfletos El tuyo son los views Y los likes ¿No? El mío es dar panfletos Una pregunta ¿Y qué son los views y likes? ¿Qué son? ¿Qué son los views y likes? Lo que usted busca Es lo que yo busco Ole, sí Pero no significa Un like No es una persona Que le da like Si usted se hace viral Ajá ¿Cuánto cobra? Yo no cobro Yo no cobro nada ¿Qué yo cobro? Yo no cobro nada Mentira Otro mandamiento Errado Pide perdón Una pregunta Para ir cerrando Esta parte ya Proyectos futuros Que usted tenga Libros Libros Dos libros ¿Cómo va a escribir el libro? Tengo dos libros Háblanos de esos libros Háblanos Háblanos de esos El primer libro es No critico Educo Ok Ok Hablo de todo lo que he hecho En mi carrera Como Un hombre de Dios Wow Wow Insortando y llevando El mensaje Wow Excelente Excelente Y el segundo es Derrocando eunucos Míreme Eh Usted no tiene Una prima Una hermana Que pueda presentarme Para yo salir De la eunucos Todas consagradas Pues yo estoy consagrado Ninguna Merece A usted A usted A usted A usted A usted A usted pecaminoso señor Si Si Santas Yo soy un hombre De Dios Que voy Llevo la palabra Aseguro A diferentes lugares Fíjese Yo soy un hombre de Dios Yo no me veo Como un hombre de Dios Déjame verlo Se está acercando Ok En esta entrevista Me di cuenta Que en sus palabras Algo de Dios Tiene Algo Algo Pina el pastor Marco Yaroide Yaroide Ese Incircunciso Ese nunca Nunca Se consagró A Dios Nunca Siempre cantando Canciones mundanas Románticas Pero yo lo he visto A usted cantando Todo se lo debo a él Lo he visto Todo se lo Es de él Ese es él Que lo canta Claro Ese es Marco Yaroide Hermano Bendiciones Les mando un abrazo A usted y su familia Oye Dios mío Señores No se lo debo A esa canción Ustedes te van a dar una cosa increíble Señores Esto es picante Pero edificante De show El show más picante No, todavía no te vas Ajá Debo preguntarle Sí, pregúnteme Usted sacó una canción He sacado varias Rulay Rulay Ah, usted está muy pendiente De esa canción Everybody Rulay Usted está usando Palabras de la calle De la calle Callejero Palabras De Sodoma y Gomorra Rulay viene de Sodoma y Gomorra Dominicano Ok Viene Sodoma y Gomorra Usted debe Bajar esa canción Ok ¿Cuánta plata le ha dado a esa canción? Esa no sería la pregunta Ofréndela La pregunta sería ¿Cuántas almas Se ha impactado ¿Cuántas? Cientos de miles Tiene más de Casi 200 mil visitas ¿Se han impactado O se han movido? ¿Cómo que? Pero que si se mueven Es porque están siendo impactadas Fuegos extraños Míreme Puede cerrar Y Ya Una última pregunta Ah, usted ¿Cuánto le deja TikTok? Porque estoy viendo que le llegan Muchas Muchas notificaciones De TikTok A su teléfono No uso TikTok ¿Qué no? Usted no entra en batalla Cuando abre TikTok Y salen esas mujeres Esas mujeres moviendo cuestiones Tengo dos TikToks Pero camuflados Camuflados Ok Lo uso para Bloquear cuentas Estoy a punto de bloquear la suya Ok Míreme Y Y una cosa Verdad Usted aparte de su cuenta Tiene varias cuentas falsas Donde usted Manda su fuego a otra gente Usted no No puedo dar esa información Es apropiado Es un burlón ¿Sabe lo que le hicieron A Eliseo Para burlarse? Pero usted Un oso va a entrar por esa puerta Pero usted Pero usted no es Eliseo Usted Usted no es Eliseo A usted yo nunca lo he visto Hablando por los enfermos Ni nada Yo nada más lo veo criticando En el próximo video Le voy a mostrar Señores Hágame un favor Por último Invite a la gente A suscribirse al canal Que se suscriba Y que active la campanita Y que se mantenga conectado A todo el contenido del canal Voy a tener misericordia De este señor Y les voy a pedir Que se suscriban ¿Y qué le va a pasar Que no se suscriban? ¿Qué le va a pasar? Si no se suscriben Suscríbanse en el mío Suscríbanse Y díganle lo que sientan Critíquenlo Exhórtenlo Eduquenlo Tiene muchas cosas Que cambiar Así es Amén Amén Señores Todo el picante Prodificante del show Nos vemos la próxima Bendiciones